Luego de 11 personas fallecidas a causa de la influencia en días recientes, la tarde de este martes el titular de la Secretaría de Salud afirmó que no es necesario emitir una alerta a la población, pero sí es urgente extremar precauciones. No hay una alerta, lo que sí tenemos que decirles es que los fríos se están prolongando y que en tanto sigamos con una temporada invernal tenemos que protegernos, hay que acudir al médico de manera oportuna, tengo que decirles con mucha tristeza que los que han fallecido han sido personas que acuden tarde a su médico, se automedicaron, esa es la otra parte. Para evitar el contagio se recomienda lavarse las manos constantemente, evitar saludar de beso a las demás personas, así como evitar cambios bruscos de temperatura. Gracias por ver el video. ¡Gracias!